Hola mi gente, ¿cómo están? Sé que me han extrañado casi dos semanas sin video y espero que me disculpen, he estado haciendo algunas cosas personales, resolviendo, viendo y espero que me hayan comprendido. Sé que me han extrañado, yo también los he extrañado muchísimo. Entonces decidí hacer este video que estamos en el mes de diciembre. El día primero de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Entonces dije, no hay nada mejor que concientizar sobre esta enfermedad, para saber cómo prevenirla y todo, ¿no? Entonces, antes de comenzar este video, por favor no olvides de dejar tu like, de suscribirte a este canal y de activar la campanita porque eso te va a decir cuando yo suba un nuevo video. Así que comencemos con este video. Una cosa que yo he estado investigando mucho y que quizás me he perdido también es investigar el SUS. El SUS aquí en Brasil es el Sistema Único de Salud. Eso significa el SUS. Entonces yo estoy investigando y sobre cómo puede hacer, atenderse un paciente, ¿no? De cualquier tipo de enfermedad que es lo que se necesita, ¿no? Inclusive para un extranjero. Me pareció muy importante que aquí los test, tanto como hepatitis B, sífilis, VIH y otras enfermedades, son gratis hacerse los exámenes. Yo quise hacer este video porque me parece que es un tema importante porque no solamente afecta a personas que tienen relaciones homo afectivas o... sino a todo mundo, sino que afecta a todo mundo esta enfermedad. Existe mucha discriminación por falta de información, porque no saben qué es el VIH, no saben qué es el SIDA. Si a ustedes les gustaría que yo hable un poco más de este tema, háganmelo saber acá en los comentarios. Y sé que muchas personas a veces no quieren ir a los hospitales, a alguna clínica o, qué sé yo, a algún lugar para hacerse el test del VIH por el miedo de que los discriminen o quizás... Todo el mundo tiene miedo de... Cuando va y se saca algún análisis, pues tiene miedo, ¿no? Devela lo que puede salir en esos laboratorios. Entonces, acá en Brasil investigué que el gobierno se encarga de mandarte el test gratuitamente hacia tu casa y tú te lo haces en tu casa. Entonces, es un test, es un autotest de VIH. Claro, de que si saliera positivo o esas cosas, pues tienes que hacerte otro test de VIH que sea mucho más específico para poder ya decir que afirmativamente eres VIH positivo. Pero eso son otros temas que quizás ustedes también quieran que yo les hable. Entonces, yo me pedí un autotest que el gobierno lo da a todas las personas que quieran adquirirlo, sea brasilero o sea extranjero. Y eso me parece excelente. No sé, en mi país el test no lo hacían como que de a gratis, sino que las personas que estaban en el sistema de salud y iban a ser operadas o entraban, pues ahí recién la hacían, ¿no? En cambio aquí tú no necesitas como que estar enfermo o necesitas o que necesitas una cirugía para hacerte el test. Te lo dan gratis y te llega así. Esta es la cajita que me llegó a la casa, ¿ya? Yo obviamente la abrí y obviamente aquí dice que los voy a leer en español, ¿qué es el autotest de VIH? Un tipo de test rápido, muy simple, que se puede hacer en casa y en cualquier lugar. El resultado es confiable y entonces todo esto te mandan, ¿no? Luego dentro de esa cajita pues viene todo esto, una bolsita negra donde vas a poner el desecho, porque sabes que tienes que separarlo. Esto no sé para qué será. Yo creo que debe ser para poner el test y dejarlo descansar. Obviamente también vienen con esta información de una tarjeta que es el programa que manejan acá en Brasil que se llama Ahora e Agora. Obviamente te mandan preservativos porque eso es muy importante y aquí está el test que se llama Action o Action. No sé cómo le dirán a ustedes. Acá dice que tiene una precisión del 99%. Entonces, como les digo, esto es muy interesante porque es una enfermedad que está ahí y debemos evitarla, ¿no? Y tampoco las personas que tienen no debemos discriminar a nadie. Eso es lo que yo siempre hablo en este canal, que debemos ser respetuosos, amar a todos nuestros prójimos porque uno no tiene que ser juez de ninguna persona, si no tiene que ser juez de su propia vida, porque antes de juzgar o de discriminar hay que vernos si somos perfectos. Y yo creo que nadie es perfecto. Intentamos ser perfectos, pero al intentar ser perfectos, una de las cosas es que uno no tiene que discriminar ni ser juez de la vida de los otros. Ese es un consejo que yo le doy. Bueno, entonces lo vamos a abrir. Bueno, yo les voy a ir mostrando. Esta es la solución. Vamos a dejarlo aquí. Aquí viene el dispositivo, que es donde vamos a poner nuestra sangre. Acá viene el pincher, que sería, o sea, donde nos vamos a pinchar el dedo. De verdad que lo estoy haciendo por ustedes, porque le tengo un terror a las agujas. Así que vamos a hacerlo. Yo había pedido el test, que es de la saliva. Si no saben, aquí en Brasil existen dos tipos de test. El que es de sangre y también el de fluidos, el de saliva. Que eso se compra en farmacia también. Creo que está alrededor de 70 reales. Equivale como a 100 bolivianos, 80 bolivianos. ¿Ya? Este, por ejemplo, yo no pagué. Esto lo da el gobierno. Si tú quieres ganarlo acá en Brasil, pues te lo da el gobierno. Te acercas a alguna posta o ingresas a esta página que se llama Ahora es Aguara. Entonces entras ahí y ellos te mandan el test, ¿no? Pero te van a mandar este que tienes que pincharte. Luego te mandan... Son los folletos donde vamos a leer cómo se tiene que hacer esto. ¿Ya? O sea, es una ilustración de todo. ¿Ya? Voy a ver si lo consigo y se lo pongo en la imagen para que lo vea mejor. Pero es cómo hay que hacer y el paso y cuánto hay que esperar, ¿no? Y bueno, mi gente, vamos a comenzar con esto. Le tengo a terror a la aguja. Este es el dispositivo donde aquí vamos a colocar, por ejemplo, pueden ver. Aquí vamos a colocar la sangre y aquí nos va a marcar. Entonces lo separamos, lo dejo aquí. Viene ya con alcohol para pasar en el dedo. Este de aquí sería la lanceta, pero la acabé fregando porque solamente se puede hacer un uso. Así que cuando retiré el seguro, lo torcí y se disparó. Entonces ya no. Así que si ya no puedes usarlo, pues vas a tener que, no sé, pincharte con otra lanceta que tengas. Por ejemplo, yo tengo mi aparatito que es de diabetes, que siempre un médico siempre carga con todo este estetoscopio. Entonces yo tengo mi aparatito de diabetes para hacerle a veces a los vecinos o quizás a veces a mí, ¿no? Este es el producto que vamos a colocarle aquí. Así, primero vamos a sacar la sangre. Déjenme probar. Bueno, vamos a limpiar el dedo. Ya, el dedo está aquí. Vamos a agarrar, como les dije, acabé de fregar la lanceta que venía con el producto porque tiene uso de una vez. Así que ya saben, a no fregar la lanceta. Cargamos. Y presionamos. Listo. Wow, pensé que me iba a doler más. Así que apretamos hasta que salga una buena cantidad de sangre. Y agarramos este de aquí, que es el tubo capilar. Tenemos que sacar bastante sangre. Luego que tenemos la sangre aquí, lo vamos a poner en este aparatito, en la parte de aquí. Derramamos toda la sangre. Ya. Luego que hemos colocado nuestra sangre, vamos a agarrar este producto y vamos a colocar tres gotitas. Uno. Dos. Y tres. Tenemos que esperar acerca de 10 a 20 minutos para que esto comience a reaccionar. Entonces lo vamos a dejar ahí. Vieron cómo es bien simple de hacerlo, aunque da miedo. A mí me da miedo las agujas, entonces ahí es donde un poco me atraso, digamos. Pero es muy importante que nos hagamos este test porque este test nos ayuda mucho a prevenir esta enfermedad. En caso de que tengamos esta enfermedad, no debemos discriminar a nadie. En caso de que salga positivo, ojo, no te tienes que alarmar. Llevas este test y te vas a un centro de salud para que te hagan un nuevo test con más especificación. Para que así te den un resultado verdadero. Hay que prevenir esta enfermedad. No tiene cura, pero sí hay tratamiento. Y VIH-Sida no es sinónimo de muerte. Dejemos ese pensamiento discriminatorio. Porque todos somos seres humanos. Debemos apoyarnos entre todos. Este video más que todo es para sensibilizar a las personas. Esto más que todo es para prevenir a todas las personas, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué nos dice. Bueno, ahora agarrando el teléfono porque quiero mostrarles acá el resultado. Después de esperar entre 10 a 20 minutos. Mejor es esperar 20 minutos. Les voy a mostrar y les voy a hacer la comparación. Quizás no sabemos interpretar. Entonces aquí, la misma hoja donde explica cómo hacer todo el procedimiento, pues también tiene cómo ver el resultado. Ya, así que les voy a mostrar. Aquí podemos ver que aquí está la C, aquí está la T. Ya, y como podemos ver, tengo solamente una sola rayita. Entonces, nos vamos aquí en la misma hoja que nos viene. Y aquí nos va a decir interpretación del resultado. Cuando la C y la T están los dos, o sea, ha marcado las dos rayas, quiere decir positivo. O si ha marcado la T con menor intensidad, igual quiere decir positivo. Como vemos acá, solamente marcó la C y aquí podemos ver que dice negativo. En caso de que salga así, no salga nada, quiere decir que has hecho mal el procedimiento. O cuando te salga así, pues también quiere decir que has hecho algo mal dentro de todo esto. Y vieron mi gente, bueno, es súper fácil. A mí de verdad me parece algo muy importante que el sistema de salud aquí en Brasil dé todas estas cosas para poder prevenir las enfermedades. Y que sea accesible para todas las personas. Porque yo no pagué nada por hacerme este test. Yo solamente entré y lo pedí. Y yo dije, seguramente no me lo van a dar porque no soy brasilero. Pero sí me dieron todo esto. Te dan todos los accesorios que tú necesitas para hacerte este test. Este test, como les dije, ustedes lo pueden comprar en diferentes farmacias. Dependiendo de los países. Me imagino que en otros países sí venden este test en la farmacia. Donde lo puedes hacer en casa. Y tú lo haces en tu casa, tú solo y tú ves los resultados. En caso de que te saliera positivo, pues tú no te tienes que desesperar. Calma y ve a un centro de salud más cercano de tu casa que te repitan el test o que te hagan un test un poco más específico. Para ya así poder decir si sí, si no. Porque esto solamente es a fin de triaje, de saber de que tú lo hagas. Puede haber muchos factores que pueden quizás a veces alterar el resultado. Entonces no te precipites a eso. Si ustedes quieren que le hable un poco más sobre el VIH SIDA. Cómo es, cómo funciona. Y qué medicamentos usan acá en Brasil. Haz tu test. No tengas miedo. No te preocupes por lo que digan los demás. Primero es tu salud y tu vida. Y si lo prevenimos y sabemos antes, mejor aún. Así que de verdad muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!